Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Jesús ¿De qué parte es? De Villa Alemana, del interior de Valparaíso Chile, ¿correcto? Sí Una pregunta, en la época de la pandemia, ¿qué tanto le ha afectado a usted? Casi todo el mundo aquí igual le ha afectado a esto Cerraron el parque, tuvo dos meses cerrados, un año cerrado el parque y le afectó sin poder trabajar Claro, ¿y actualmente viene mejorando la situación económica en Chile o hay adversidades que todavía no? No, se está poniendo peor que antes ¿Y a qué se debe? ¿A qué cree que se debe? ¿Sector político? ¿Poca inversión? Política, la política, la que hay de todos ellos no van a hablar de la ciudadanía en los políticos Sí, no es parte de la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que pasa, sí, vamos por el mismo camino de Venezuela Sí, ¿no? Un poco complicada la situación Muchas gracias, en todos los países que van a salir los mismos, ¿no? Sí En Ecuador, Perú, Bolivia Totalmente, totalmente Sí Esto es mundial Sí, tenemos que pasarlo de la mejor manera, nada más Sí Saliendo adelante Sí, claro Sí Muchas gracias, Marta Muchas gracias Gracias, Marta Muchas gracias Gracias, Marta